Saludos mi gente, les salvo a su hermano y amigo Miguel, de Jesús Rivera, desde el Bronson, Nueva York. Este numerito se titula La Menopausia, más en broma que en serio, más en serio que en broma. A tu vaya interpretación, pa'lante de cachete, quédate con La Menopausia. Mi negrita se ve mal, yo no sé lo que le pasa, si le pregunto me dice, puede ser La Menopausia, y al decirme Menopausia, yo le pido explicación. Ya que mucho, yo no sé, de esa común condición, es muy bueno tú informarte de lo que tu mulata tiene. Pa' que te quedes tranquilo y hagas lo que te conviene. Cuando estás de Menopausia, ella se puede alterar, y quizás si tú la agitas, no habrá nada pa' cenar. Y si pensabas acaso una carita a tirar, olvídate de la rumba, porque no vas a rumbear. Hablar con tu mujer de estas cosas es importante, si de verdad tú quisieras que el amor sea constante. Preocuparte por las cosas íntimas de tu mujer, le demuestras que en verdad tú sí sabes lo que es querer. Para adelante, acuérdate de que querer por querer no es tener todo en la vida logrado. Grande es tener un amor, y que te sientas amado. Vaya recordando mi talentoso amigo y compañero del dolor, Eladio Jiménez. Conocido internacionalmente como Mr. Pronóstico del Tiempo, y quien para mí siempre fue mi negrito Gulembo. Para adelante, con amor, desde el Bronson Nueva York. Vaya ciertos signos que te pueden indicar compañero, de que tu mujer está atravesando por la menopausia. Estado de ánimo, pérdida de volumen en los senos, cabello y piel seca. Sofocones, problemas de sueño, escalofríos, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, y sequedad vaginal. Pa'lante, vaya, vaya, todo esto vaya, se constituye un proyecto educativo, comunitario. Pa'lante, desde el Bronson Nueva York. Mi negrita se ve mal, yo no sé lo que le pasa. Si le pregunto, me dice, puede ser, papá, la menopausia. Y yo le pido explicación, ya que mucho yo no sé, de esa común condición. Porque la de nosotros es, la andropausia, que es vaya, 100% peor, que la de las damas. Pa'lante todo el tiempo, modo de broma, modo educativo, modo, modo. Se el modo, es el modo, es el modo, de Don Miguel. Pa'lante. A gozar. La preciosa música de Joe Batán. Yeah. La preciosa música de Joe Batán. 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 Gracias.